Bienvenidos a canal el adobe de las cosas presentan la manipulación de los arcontes la manipulación social y la religión como un medio de control quiero y me gustaría hablar de una serie que ahorita es tendencia que me parece una gran analogía si lo vemos como tal de varias cuestiones que han pasado a lo largo de la historia del mundo como la religión o las diferentes religiones utilizan el miedo a dios para controlar a las personas y enriquecer a sus líderes me refiero a la serie coreana hellbound o rumbo al infierno no recuerdo los nombres de los personajes la verdad pero les voy a explicar un poco tradicionalmente la gente ha sido criada con diferentes religiones pero siempre teniendo un concepto que es el miedo a dios y el miedo a ser castigado dentro del tema cristiano católico y demás el miedo irá al infierno y eso ha sido aprovechado por las instituciones religiosas de una forma negativa es decir en vez de lograr que la gente sea mejor persona que no lastiman los demás y todo eso se ha derivado como les digo en un control social y en algunas sectas y religiones pues ha llegado a los extremos donde terminan haciendo atrocidades que bueno conocemos no en la serie de hellbound eso está llevado hasta un punto máximo es ficción pero tiene varias cosas que me llaman mucho la atención en el tráiler se muestra pues la idea principal pero les aviso podría haber spoilers voy a tratar de no destripar tanto la historia pero como les digo el tema principal se muestra en el primer tráiler resulta que nos muestran a personas que un día reciben un aviso aparece un rostro en mi opinión como demoníaco lleno de humo que por cierto me recuerda mucho a los rostros estos que aparecieron en el 911 bueno que fueron captados en una fotografía cuando se queman los edificios aparece obviamente mucho humo y todo esto y se ven unas caras ahí muy raras bueno pues aparecen en esta serie un rostro similar que le avisan a las personas cuando van a morir la fecha exacta la hora y todo y literalmente que se van a ir al infierno no cuando llega la el día y la hora determinada aparecen tres seres tres monstruos que la verdad es que los efectos especiales no son nada buenos y ese es un punto en contra pero bueno aparecen estos seres que en mi opinión creo que hacen referencia a arcontes en la serie dicen que el que da el aviso es un ángel pero yo pienso que si es como una entidad un arconte también los que aparecen y bueno aparecen a llevarse a la víctima a la cual someten a una serie de golpes la destrozan literalmente y luego la queman viva y así es como se la llevan supuestamente al infierno no es muy curioso como en la serie parece que tienen afinidad por perseguir a gente de clase baja no se ve en la serie que persigan a ningún millonario lo cual llama la atención y pueden perseguir a personas que no tienen como una vida digamos selectiva o sea tampoco persiguen a criminales sino por ejemplo a una madre de familia la gente puede ver esta situación la ve incluso hay escenas donde persiguen a un hombre en una cafetería a lo largo de la calle y la gente graba con sus celulares y entra en pánico porque se dan cuenta que estas cosas han empezado a ocurrir y entonces para explicar lo que está pasando aparece una nueva religión que es lo que me llama la atención que es la nueva verdad la cual es financiada por la gente rica de corea así es como lo manejan por sus seguidores ricos y logran pagarle a una mujer que bueno recibió el aviso y lo quieren transmitir por internet esto para demostrar a la gente que dios nos está castigando por pecadores y que ha mandado a sus ángeles hacer justicia entonces transmiten esto por internet la mujer que lo acepta lo hace por necesidad para dejarles un patrimonio a sus hijos recibe este dinero y se transmite por internet a partir de esa fecha todo el mundo cambia se establece un nuevo orden y donde está todo basado en esta nueva religión en esta nueva verdad hay primero hay un líder de esta secta pero recibe bueno pasa algo con con él y luego entra otro líder no cuando empieza el otro líder pues está mal vestido su ropa su pelo todo despeinado pero luego después pasan los años y lo vemos ya con otro corte de pelo con ropita buena lentes o sea ya hubo como un ingreso no dándonos entender de cómo ya están monetizando y están ganando asustando a la gente esta iglesia se convierte o en esta secta se convierte como en un nuevo gobierno la policía está a su servicio las instituciones dejan de servir y ellos deciden todo el líder se llama kim la verdad me pareció como una referencia o una burla al loco que está ahí en corea del norte porque actúan como la gente de corea del norte todos asustados los que están en los servicios religiosos en diáconos y literalmente pueden castigar a cualquiera por ser pecador la policía se la pasa buscando pecadores obligan a los niños a denunciar a sus padres a llamarles pecadores ellos dicen que los pecadores tienen que confesar sus pecados al mundo para que dios deje de castigarnos y luego aparece un grupito que es como bueno independiente de ellos que se llama la lanza la lanza cuyo líder trae una máscara de bafomet por cierto bueno la trae arriba pero si la checamos parece bafomet y se dedica a golpear a perseguir a la gente que se opone a la secta esta y a golpear a cualquiera que consideren que es pecador no entonces me parece muy interesante cómo explican esta manipulación y más adelante vamos a ver cómo a lo largo de la historia para no dar más spoilers los mismos de la secta se dan cuenta que no tiene nada que ver con pecados que estos seres o estos arcontes aparecen o demonios aparecen y se llevan a personas que ni siquiera habían cometido pecados que reciben los avisos niños inocentes se dan cuenta que no es eso lo que está pasando que no es dios o al menos qué clase de dios el que está castigando a la gente nunca explican exactamente qué dios es solo si hacen la diferencia de que ellos no son cristianos hay una escena en la que hablan de el pecado original y si no no somos cristianos ni es eso no pero si hablan de que la gente pues ha cometido muchos pecados y se está estableciendo un nuevo orden mundial para que dios deje de castigar a la gente entonces es muy curioso y me llama mucho la atención porque en algunos cortos como en ipad code o algo así ellos manejan como un nuevo orden mundial basado en este nuevo dios o dios de la nueva era y podría ser que empiezan a asustar a la gente con apariciones de arcontes o demonios utilizando tecnología utilizando portales porque en la serie estos seres aparecen se llevan a la gente y luego se van en portales entonces podrían utilizarlo para asustar a la gente y que la gente acepte esta nueva religión y este gobierno teocrático donde ya no pueden contradecir a nadie porque sería como este contradecir a dios no es muy interesante y sobre todo ver como la manipulación social de las religiones hemos visto casos extremos donde las sectas terminan pues que se mueren todos los miembros se entregan a sus hijos se entregan su dinero en el nombre de dios o si creen en algún no sé que los van a salvar los extraterrestres si hubo un caso que varios tomaron algo miembros esperando que porque iba a pasar un cometa y luego iba a llegar un ovni se los iba a llevar entonces la locura de la gente a través de las religiones perfectamente retratada en esta serie aparentemente de ficción es retractado como pueden obligar a la gente a cometer cosas terribles como se establece una especie de purga persiguiendo a los supuestos pecadores como todo está organizado por las élites las cuales pagan para mantener a esta nueva secta es una reflexión bastante interesante de cómo nos han manipulado las diferentes religiones llegan a los extremos inimaginables y cómo podrían insisto utilizar el rubín los hologramas para generar a estos arcontes o demonios o incluso abrir portales me llama mucho la atención sobre todo porque hemos visto pues varias cosas que hacen pensar que están abriendo realmente portales o algo muy raro está pasando déjame tu opinión este canal te presenta historias alternativas no olvides suscribirte ayudarme a compartir que hay muchas gracias una pregunta de dos decir bueno y pues